Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el chef Mau Egletón y el día de hoy tenemos un ingrediente especial. Como ya saben, una vez a la semana elegimos un ingrediente de la canasta básica y les enseño dos recetas muy sencillas y muy económicas. El día de hoy tenemos lentejas. Así es, que vayan empezando estas dos recetas conmigo. Yo ya puse las lentejas a cocinar, estas lentejas ya están precocidas, pero mientras yo les explico qué vamos a hacer el día de hoy, escríbanos desde dónde nos están viendo y si ya saben cómo hacer estos dos platillos de lentejas. Por un lado vamos a hacer una ensalada de lenteja y por otro lado vamos a hacer unas milanesas de lenteja. Para todos aquellos que no comen pollo, no comen carne, esta es una gran, gran opción para tener milanesas, hacerte una tortita que la verdad están muy, muy buenas. Así es que ahora sí, vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer, voy a empezar a hacer nuestra receta de las milanesas de lentejas. Lo primero que voy a hacer es poner en una procesadora y si no tienen una procesadora no se preocupen, lo pueden hacer directamente en la licuadora, pero lo van haciendo poco a poco, ¿ok? Entonces, como ya les dije, yo ya tengo lentejas precocidas en agua con sal, nada más. Lo pueden hacer en olla de presión o lo pueden hacer también en una olla normal, pero les va a requerir un poco más de tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a poner nuestras lentejas, recuerden, solamente en agua con sal. Una vez que ya las tenemos listas, las agregamos aquí a nuestra procesadora y tal cual vamos a ir haciendo como si fuera el sustituto de la carne molida. Vamos a poner todas nuestras lentejas, muy bien, ahí está. Y una vez que ya tenemos toda la lenteja en la procesadora, esto lo ponemos de este lado y vamos a ir agregando diferentes ingredientes. Lo primero que voy a hacer es agregar un poco de perejil para darle esa frescura que me encanta el sabor que le da al perejil a estas milanesas. Ahora, también voy a poner un poco de cebolla picada. Esto es a gusto. Ustedes vayan midiendo la cantidad de ingredientes y de condimentos que le quieran ir poniendo a sus milanesas, ¿ok? Entonces, la cebolla ya está lista. También voy a agregar un poco de chile rojo seco. Esto le va a dar ese toquecito especial, nada más muy poco porque no queremos que pique. Y lo que voy a agregar ahora es ajo picado. Alrededor de uno a dos dientes de ajo picado. Muy bien. Un toque de comino. El comino en polvo. Recuerden, es bien importante que tengan mucho cuidado con el comino porque es muy fuerte. Entonces, nada más un pequeño toque de comino. Y ahora sí, vamos a agregar dos huevos. Los huevos van a hacer que todo esto se una y se haga una mezcla homogénea para poder hacer nuestras milanesas de lentejas, ¿ok? Entonces, díganme si ya habían hecho esta receta. La verdad es que es súper, súper original y podemos sustituir la carne ya sea de pollo o de cerdo o de res con esta receta, ¿ok? Entonces, vamos a poner, como siempre les digo, sazonar. Un toque de sal. Muy bien. Y un toque de pimienta negra molida. Aquí está. Muy bien. Y entonces, vamos a procesar en dos partes. Primero voy a unir todo esto y dependiendo la consistencia, voy a ir agregando poco a poco pan molido, ¿ok? Entonces, vamos a poner nuestra tapa. Muy bien. Y vamos calentando un poco nuestro sartén, ¿ok? Ahora sí, vamos a prenderle. Muy bien. Entonces, vean nada más la consistencia que tiene. Es bastante buena. Sin embargo, lo que quiero es que esté más sólida para poder hacer nuestras milanesas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar pan molido. De este lado yo tengo pan molido. Vamos a poner esto aquí para que ustedes puedan ver bien. Y con la ayuda de una cuchara voy a ir agregando poco a poco. Entonces, voy a agregar primero tres cucharadas de pan molido. Voy a volver a procesarlo y ver la consistencia que tiene, ¿ok? Entonces, ahí están nuestras tres a cuatro cucharaditas de pan molido y volvemos a procesar, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ya está completamente listo. Vamos a poner esto de este lado y yo aquí ya tengo un recipiente. Vamos a sacarlo. Muy bien. Ya tengo un recipiente donde voy a poner toda la mezcla de nuestras milanesas que vamos a armar de lenteja, ¿ok? Vean, la consistencia es bastante, bastante seca para que no se nos vayan a deshacer. Recuerden que yo ya estoy calentando nuestro sartén para freírlas si las queremos hacer con aceite, que también le va a dar un toquecito rico, pero también las podemos hacer al horno. Si no queremos agregar aceite, nada más las armamos y las metemos al horno para que ya estén perfectamente listas. Recuerden que la mayoría de los ingredientes ya están precocidos como las lentejas, nada más es darles el otro toque en el sartén para cocinar los ingredientes que faltan, ¿ok? Entonces, vamos a rasparle muy, muy bien aquí. Perfecto. Y esto vamos a ponerlo ya de este lado. Y ahora sí, calentamos nuestra sartén. Esto tampoco ya no lo vamos a utilizar. Y ahora sí, como les dije, vamos a necesitar un poquito de aceite. Vamos a ponerlo aquí en nuestro sartén. Vamos a ponerlo aquí por si ya se calentó. Un chorrito de aceite. Ahí está, con eso es suficiente. Y vamos a armar nuestras milanesas, ¿ok? Entonces, para eso vamos a necesitar una palita. Muy bien. Ahí está. Y ahora sí, vamos a tomar una porción con la mano y vamos a ir haciendo como si fuera una tortita, pero la idea es que hagamos una milanesa. Entonces, vamos a apachurrarle bien, bien, bien. Y si se les queda pegado, no pasa nada porque en la misma sartén con el aceite que tienen, las vamos a ir aplanando para que estén bien, bien delgaditas y ustedes le den el grosor que quieran, ¿ok? Entonces, ahí va quedando. Y también las pueden hacer del tamaño que quieran, dependiendo si son teleras o bolillos para una torta, pues es un poquito más grande. Y si las quieren para los niños, las pueden hacer todavía más chiquitas o más redonditas o más ovaladas, ¿ok? Entonces, yo voy a ir poniendo esta aquí. Y con la misma ayuda, yo aquí tengo un trapito. Con la misma ayuda de nuestra pala, vamos a ir aplanando un poquito, ahí está, para que le vayamos dando esa forma de milanesa, ¿ok? Entonces, vean nada más, no saben qué rico huele. Y como les dije, yo sí las estoy haciendo con un poquito de aceite para que agarren todavía un poquito más de sabor. Entonces, vamos a hacer esta y vamos a hacer también una más. En lo que se termina de cocinar esta, agarramos un poco más de mezcla, ahí está, y hacemos la forma de la milanesa. Si ustedes quieren, se pueden poner un poco de aceite en la mano para que no se les vaya a pegar, pero la verdad es que se puede manejar perfectamente bien. Vean nada más cómo se va haciendo un poquito más grande. Ahí está, y la ponemos a cocinar. Muy bien. Entonces, tengo aquí mi trapito. Y ahora sí, vean nada más, vamos a darle la vuelta a nuestra milanesa. Y vean qué color tomó esto. Quiero que lo voy a poner de este lado para que lo puedan ver en la cámara. Vean qué bonita, bien doradita. La verdad es que parece una milanesa de res. Vamos a ponerla así y que se dore bien, bien del otro lado, ¿ok? Estén bien doraditas, así me gustan las milanesas. Y también me gusta que estén un poco gruesas, para que se sienta que estoy comiendo una milanesa, ¿ok? Entonces, vamos a dejar aquí que se cocinen. ¿Y qué les parece si comenzamos entonces con nuestro segundo platillo? Nuestro segundo platillo es una ensalada de lentejas, que la verdad está muy fresca, pero también vamos a hacer un aderezo, ¿ok? Entonces, para eso voy a necesitar jugo de limón, mostaza, un poco de salsa de soya baja en sodio, orégano, aceite de oliva y ahora sí los ingredientes para hacer nuestra ensalada, que yo aquí tengo cebolla morada, tengo jitomate cherry a la mitad, cilantro para darle toda esa frescura, garbanzo para complementar nuestra ensalada y, bueno, pues un platito donde vamos a montar. Aquí tengo mi platito y lechuga, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo de este lado tengo un bowl. Ya mis milanesas ya también ya están casi listas. Vean nada más. Nuestras milanesas, vean nada más, ya están bien, bien doraditas, ya están listas. Vean qué bonitas se ven. Y esto vamos a ponerlo de este lado y ahora sí vamos a armar aquí nuestra ensalada, ¿ok? Vamos a poner esto de este lado, vamos a hacernos un espacio aquí para poder trabajar bien. Muy bien. Y ahora sí, aquí vamos a armar nuestra ensalada, ¿ok? ¿Qué necesito para la ensalada? Necesito mostaza, una cucharada de mostaza, una cucharada y media. Recuerden, ustedes son los chefs. ¿Qué voy a ponerle? Jugo de limón, alrededor de tres a cuatro limones. También voy a agregar salsa de soya, alrededor de media taza de salsa de soya. Baja en sodio para que no esté tan fuerte. Y vamos a agregar orégano seco, una buena cantidad de orégano seco. Voy a agregar también un poco de aceite de oliva, pero antes de agregar el aceite de oliva, recuerden, sal y pimienta negra, ¿ok? Entonces, pimienta negra, un toque de sal, ahí está, muy bien. Y ahora sí, yo tengo aquí aceite de oliva y voy a ir mezclando poco a poco en forma de hilo para que se vaya haciendo una mezcla homogénea, para que se vaya integrando con la acidez de limón, con la salsa de soya, con la mostaza y con nuestra aceite de oliva. Recuerden que es una vinagreta para nuestra ensalada de lentejas. La verdad es que se me está haciendo agua a la boca. Huele delicioso. Ya está integrándose perfectamente bien. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí, ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a ver qué tal está. Ahora, nuestra vinagreta quedó buenísima y ahora sí, vamos a ir agregando los ingredientes. Ya les había explicado una vez que me gusta agregar, ya le voy a apagar aquí a las milanesas que ya están listas. Una vez que ya tengo mi vinagreta, me gusta agregar la cebolla para que se desfleme un poco, para que no esté tan fuerte el sabor a cebolla, para que no esté tan presente. Entonces, vamos a agregar la cebollita. Ahí está. Y con la acidez del limón, con todos los demás ingredientes, se va a desflemar un poco. Ahora sí, voy a agregar jitomate cherry a la mitad para que absorba también un poco de los ingredientes de nuestro aderezo. Vean nada más qué delicia. Ahora sí, voy a agregar garbanzos. Los garbanzos ya los tengo precocidos. Entonces, también los precocí en agua con sal. Vean nada más qué buena textura. Empieza a agarrar todos los ingredientes. Empiezan a tomar este saborcito de nuestra vinagreta. Muy bien. Ahora sí, voy a agregar lenteja, que es el ingrediente que tenemos el día de hoy. Nuestra lenteja también precocida. Y si pueden que esta lenteja no esté tan cocida para que no se les vaya a romper y tengan los granitos de lenteja, está bien. Esta déjenla un poquito arriba de media cocción, que esté al dente, que no esté aguada. Entonces vamos a agregar nuestra lenteja. Vamos a ir midiéndole aquí. Ahí está. La estoy agregando al final porque no quiero ya, una vez que agrego la lenteja, no quiero seguir mezclando mucho para que no se nos vaya a hacer un puré. Entonces, y voy a ir poco a poco. Ahí está. Con esto yo creo que ya es suficiente. Muy bien. Y mezclamos. Ahora sí, con mucho cuidado y en forma envolvente vamos a mezclar del centro hacia afuera. Vean nada más qué bien se ve esta ensalada. Y ahora sí, ya estamos por terminar la clase del día de hoy, pero antes vamos, por supuesto, a montar nuestro platillo del día. ¿Qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, hacemos nuestra tablita para acá. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por último, voy a agregar a nuestra ensalada lechuga fresca. ¿Ok? Vamos a agregar nuestra lechuga y el ingrediente ahora sí que les dije hace ratito, nuestro cilantro fresco. ¿Ok? Buena cantidad de cilantro fresco. Muy bien. Y ahora sí, terminamos de mezclar. Mezclamos de forma envolvente, que no se vaya a romper nuestra lenteja, que no se vaya a hacer un puré. Ahí está. Y que nuestra lechuga también esté crocante, que esté bien, bien fresca. ¿Ok? Entonces, ya está casi lista. Y ahora sí, vamos a montar. De este lado tengo mis dos milanesas de lentejas. Vamos a poner una milanesa de este lado, otra de este lado. Ahí está. Perfecto. Y vamos a acompañarlo con nuestra ensalada. Que tenga de todo un poco. Que tenga lechuga, que tenga el cilantro, que le da muchísima frescura. Sobre todo que tenga lentejas y garbanzos. Que también es muy buena fuente de vitaminas y proteína. Es una forma también de sustituir de unas proteínas. Y ahí está nuestra ensalada. Muy bien. Vean nada más qué bien se ve este platito. Muy sano, por cierto. De este lado tengo nuestra ensalada de lentejas con un toque de lechuga, limoncito para darle acidez, jitomate y ese cilantro que le da muchísima frescura. Y de este lado tengo nuestras milanesas de lentejas, que es un gran sustituto para aquellos que no comen pollo o carne. Recuerden, yo soy el chef Maui Ecleton y me encantó el día de hoy estar con todos ustedes. Yo los veo la siguiente transmisión y vamos a tener mucho más ingredientes de la canasta básica y claro que sí, dos recetas. Así que los veo para la siguiente.